Hay información según la cual fuentes policiales han identificado a dos personas, en verdad no vamos a dar el nombre, pero les informo que hay fuentes policiales confiables que han dado el nombre de dos personas que estaban allí y que hicieron el llamado al 911 y alertaron que Jai se encontraba desvanecida en un cuarto, recostada en una cama, boca arriba. Y luego, muy rápidamente, al parecer llegó la ambulancia de servicio de emergencias y la médica Benjalina Serrano constató la muerte de Natalia Jai. Pero hay al menos dos nombres ya en poder de la policía de personas que estaban en ese complejo. Ahora, ¿qué papel cumplían? ¿Se habían ido con ella o no? Y hablando de gente que estaba con ella o no, hay una cuestión. Las cámaras de seguridad están suministrando a la policía los movimientos de aquellos que entraron y salieron de ese lugar en los instantes, en horas anteriores, hasta llegar a la madrugada del día de hoy donde se produce la muerte de Natalia Jai. O sea que elementos para reconstruir, de acuerdo con la información que existe, hay.